100% pergamino, hoy lo comenzamos desde Málaga, España, junto a una pergaminense Vamos por una pergaminense, recorriendo las callecitas de Málaga, el centro ¿Sabes por qué haces también este trabajo? De ir explicándonos lo que vamos viendo Porque me contabas, trabajaste, empezaste en Calucho Viaje, en el pergamino Sí, en Calucho Viaje, sí, lindos recuerdos tengo de Calucho Empecé en el año 87 a trabajar en la oficina Y después, como que me asfixiaba en la oficina, las paredes encerradas Quise coordinar el grupo y le pedí a Daniel Calucho que quería coordinar el grupo Y bueno, empecé con Viajes Cortos, Mar del Plata Y luego, bueno, fue Noroeste Argentino, que fue mi circuito preferido Catarata, Balneario Camboriú, Florianópolis Y la verdad que he recurrido bastante Bien, pasaste de jugar, te ponían de dos en Calucho y pasaste a jugar de nueve Te mandaron arriba Bueno, yo no entiendo mucho de fútbol, pero será esos de arriba son los que meten los bolas, ¿no? Sí, sí De bolasos De bolasos, de bolasos ¿El señor Argentino? Sí, buenas tardes ¿Cuánto haces esta la? Sí, bueno, es el reportaje para TV Pública Argentina No es TV Pública, ojalá estemos en TV Pública, ojalá, nosotros venimos de Pergamino Y es parecido a Raúl Porchetto, pero con pelo corto Miguel Cantino Miguel Cantino Es una mezcla de Miguel Cantino con… Gabinito, gracias ¿Está ofreciendo comida típica de este país? No, comida española. ¿Pero vimos algunos platitos también ahí? Algunas cositas ahí. Bueno, el chimichurri, ¿puedo decirles haya puesto de moda acá? El chimichurri lo conoce todo el mundo, igual que los panqueques, son cosas conocidas. No lo conocen en España, no, pero lo conocen en todo el mundo. A lo mejor fue furor. Fue furor. Y el dulce de leche, por supuesto. Bueno, vienen muchos de argentinos. Vienen algunos de argentinos. Te quedas acá, ya en... ¿Sos de prestar atención a las noticias de Argentina? ¿Qué es lo que está pasando en este momento? El clarín online todos los días. Noticieros a veces, sí. ¿Solo clarines? La Nación y poco más. Entonces ya sabemos más o menos lo que está ahí. La información que tengo. La información que tengo. ¿Y le crees todo? No, nada más, nada más. Yo estudié periodismo así que... No sé, seré las noticias por todos lados. ¿Una qué? Una clara con limón. ¿Qué es eso? Cerveza con Fanta de limón. Bueno, lo mismo. Estorra. Flauta de pollo. Y queso caldo en el frito. ¿Qué? Me gustó el choricito ese. La chistorra. La chistorra. La chistorra. Ahora, además, nos vamos a Pergamino. Nos vamos a tu colegio, a tu escuela, a tus profesores, a tus amigos, compañeras, compañeros. Profesores, bueno, de la escuela normal, la verdad que la que siempre recuerdo es Susana Humérez, que me pareció una persona excelente, una calidad humana extraordinaria. Y bueno, cada vez que voy a Pergamino siempre me la cruzo, pero ella no se acordará de mí porque ha pasado mal. Ay, pero ¿no la paraste para saludarla? No, no. Pero viste que Susana va siempre sonriente por la calle. Sí, sí, ya lo sé, pero claro, han pasado tantos alumnos. No, ella se acuerda, ella se acuerda de todo, se acuerda de todo. Y ahora, mirá, está mirando esto ahora y seguro que cuando subamos esta nota a las redes sociales te va a poner algo abajo de este video. Seguramente, tal vez sí, se acuerde de mi señora Bertone, Picasso, hablando de Picasso, Pico, Pico. Profesor Oscar Pico, anormal desde el 81 al 86. Y profesores, no sé, Caruso, profesor Caruso de música. Y después lo otro no me acuerdo porque ya me viene atacando el Alzheimer y no recuerdo mucho. Ah, sí, hamburguesa tailandesa. ¿Qué sirvo? Este es guacamole con gamba casero. Bueno, de la época de la secundaria, eso es bueno y cuando íbamos a bailar. En un rato volvemos a Málaga con la segunda parte junto a esta pergaminense que vive allí desde hace unos cuantos años. Se llama Viviana Rodríguez y tiene muchísimo para contar todavía. Desde Málaga, ahora, nos venimos a Pergamino junto a Jorge Solmi. Él tiene para prepararnos, para enseñarnos un trago brasileño espectacular. ¿Un trago? ¿Cómo se llama este trago? Jorge Solmi lo va a preparar acá para nosotros. Caipirosca. Caipirosca. ¿Cómo? Caipirosca de maracuyá. Ahí está. Vamos con la receta. Ahí está. Vamos. ¿Cuántos limones? Lo que puedan. Lo que puedan. Lo que puedan. Lo que puedan. Lo que hayan. Lo que hayan. No es que no le hayan ni que no le dean. Yo ahí leo por lo menos todos limones. Sí. Acá tenés, acá adentro, le ponemos un poquito de almíbar. Ve, ve como es. Es ahí está, ¿viste? Vamos con una lima. Mirá, ¿sabés qué? Yo pensaba que no tenía. Ahí está. Una lima. Este es un trago tradicional. Este es un trago de... No. Este es un trago. Es un trago rasilero. ¿Sabés lo que es el caipira? ¿Qué es? Es el productor, el chacarero. El agricultor rasilero. Así se dice el caipira. Ahí le ponemos la lima. Que en realidad lleva lima. No lleva esto. Se nota lo que es. Vamos a ponerlo así porque si no lo trago pasa otra cosa. Así es una cosa. Así es otra cosa. Es como la media pescada. La media pescada es así. Así es otra cosa. ¿Cómo está Jorge? A ver Jorge. A ver Jorge. Ahí le damos. Trabajito. 40 segundos, minutos. El azúcar. Ahora le ponemos un poquito de hielo. La perrita sana, ¿no? Yo laburé tres meses, abríos de meira. Ah, ¿sí? Sí, señor. ¿Cuándo fue eso? Cuando quebró Panam como línea aérea. Yo fui abogado de algunos... Quebró Panam. Quebró Panam. Bueno, año... No me quiero ni acordar. Pero no me acuerdo. Panam. 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 Una línea aérea americana que luego ahora hay un ña, no sé cuál. En aquel momento quebró. En aquel momento quebró, yo me fui a laburar a Río Genero a rescatar mercadería de productores, importadores argentinos que traían mercadería americana. Por esa línea. Acá va. Ponemos un poco de vodka. Bien. Las medidas son, ¿no? Ah, al gímetro. Bien. Al gímetro. No es pa' quién. Soy muy profesional en esto. Porque Solmi, lo que poco sabe, trabajó tres meses en Brasil haciendo esto. Batíndela. Ostras, de locos. No, cabrón era abogado. Mirá como la hacía la otra. Lo que habrá vivido allá en Brasil, eh. La verdad es que me gustó, eh. La verdad es que me gustó, eh. La verdad... ¿Qué haces, 80 y 55 en Brasil? Yo tenía 27 años. No, 92. 92. Eh, yo soy de 65. Tenía 27 años. Hacía poco que me había recibido. Fue una experiencia extraordinaria. Ir a trabajar. Derecho internacional. Eh, rescatar mercadería del tipo que le habían traído. Mercadería de Estados Unidos y había quedado. Era otra concepción. El avión salía de Los Ángeles. Iba a Miami. De Miami a Rio de Janeiro. Ahí salía de ese avión las cosas. Se ponía un avión más chiquito y venía Montevideo, Argentina. Y los vuelos son otra cosa. Y los vuelos son directos. Claro. Porque el avión gasta combustible cuando sube. Y cuando baja. Ah, mirá. Entonces... ¿Cuántas cosas estamos aprendiendo hoy con... Para achicar los costos, los vuelos son directos. Claro. Vos fijate que es raro que el avión vaya haciendo mucha escala. Normalmente vos te bajás, hace una. Vos te bajás... No, y cambiás de avión. Y cambiás de avión. Antes no. No había ese concentro. Y por eso quebró Parán. Esa aerolínea se transformó. Hoy es United, se dividieron varias. Parán quebró de tanto... Subir y bajar. Claro. Viste lo que es lo que es. Es lo mismo quebrar con la aerolínea Paná por subir y bajar, que subir y bajar con Paná una chica que... ¿No? Es una mierda. No, 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 no. Soy un hombre casado, en serio. Es favor. No, 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 no. Bueno. Y ahora... Ahí lo tengo. Uy, qué color que tiene. Otro. A ver. No, 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 no. Espectacular. No, déjame. No, déjame. No, déjame. No, déjame. partnership2Fareup. Preparamos mucho esto. Es que la gente tenga la grepa de fruta. Hombre. Estábos, estábos. Chao, pues. Chao, pues. Chao. Gracias, bueno. Perfecto. Estás viendo 100% Pergamino fin. En la pantalla de Cablevisión, Canal 2. Somos Pergamino. Volvemos a España, volvemos a Málaga Volvemos junto a esta pergaminense, Viviana Rodríguez No sé, pues estamos caminando por unas callecitas muy pintorescas Sí No hay nadie, absolutamente, vamos a aclarar que es domingo a la tarde Es domingo, domingo a la tarde, sí Festival de cine en Málaga, caímos justo Todos los días se presentan películas, vienen actores españoles y hay bastante movimiento Podría venir Ricardo Dalí esta semana No, vine yo, vine yo Ricardo Dalí es un ídolo acá en España Sí, la verdad que se le quiere bastante Bueno, acá también hay bicicletas que andan por la peatonal En Pergamino, acá pasa una cada cuánto Cada muerte o bicho Claro, allá pasa una por minuto Dijiste festival de cine, nosotros en Pergamino teníamos un festival de cine Y no tenemos más, Luis Andrini Ah, Luis Andrini, ¿y por qué no...? Sí, estaría bueno que... porque proyectaban películas, iban artistas y era lindo, ¿no? ¿Vuelve el festival de cine Luis Andrini a Pergamino? Esa pregunta la hacíamos a mediados del año 2016 Nos vamos a diciembre de 2016 ¿Vuelve el festival de cine a nuestra ciudad? Ahí está Esteban Franqui, actor pergaminense radicado en Barcelona Y el intendente Javier Martínez en la cofradía del vino Escuchemos Esteban Franqui, actor de Pergamino que vive en Barcelona Hace tres años que no viene, estamos en su vinería Un embajador Un embajador, tal cual Como tantos otros Que nos representan bien Bueno, Javier es vecino aparte, vecino acá de la vinería Muy, muy vecino Vengo seguido a saludar a Pucci Qué grande Bien Bueno, hay proyectos para el cine Continúa, Javier No, te decía que el año próximo la gente de cultura está entusiasmada Con reeditar nuestro festival de cine Que lo hicimos durante mucho tiempo Y bueno, Husserl lo tiene como una prioridad Así que esperemos poder hacerlo Y bueno, ojalá podamos contar con todos los pergaminenses Que están deambulando por el mundo Eso, cuenten conmigo Podemos presentar un corto ahí Que hemos hecho allá y acá Por ejemplo Tranquilamente Vamos a hablar con Leo Vamos a terminar para hacerlo, es un honor Hecho para mandar saludos a todos los de Pergamino Y nos vemos Estaré por acá ¿Vuelve el festival de cine Luis Ardina a Pergamino? Es una pregunta Es una pregunta Por ahí vuelve Bueno, puede volver el festival de cine en este 2017 Inés, ¿se está trabajando en esto? ¿En el festival de cine nuevamente a Pergamino? Bueno, sí El subsecretario ya está empezando a gestionar ese tema Cuando tenga más novedades, más precisiones Ya las va a dar directamente Leonardo Ah, bueno, venimos para acá ¿Vos me avisás cuando...? No, no, no No, no No, no No, no Gracias, mi amor Gracias Chau Bueno En breve volvemos, a ver qué nos dice Leo Esa es una buena noticia ¿Quién viene hoy? Carmen Machi venía y ¿quién va a venir? Carmen Machi Carmen Machi venía Ah, sí ¿Quién es? Carmen Machi la de Aida Es una serie muy conocida Una serie que se llama Aida Que lleva muchos años Por la alfombra roja Por la alfombra roja, claro Del festival de cine de Málaga Circulando por la calle principal de Málaga, dos pergamineses La semana que viene la parte final junto a Viviana Rodríguez Esta pergaminense que está radicada en Málaga con sus dos hijos desde hace unos cuantos años Se lo va a contar todo la próxima semana en 100% Pergamino Comerciales y volvemos El camión más vendido del mundo llegó a Pergamino Y llegó a Ginestra Autos Ginestra Agente oficial de camiones utilitarios Con una financiación de hasta 60 meses y una tasa del 22% Bonificación especial por pago contado Ginestra ahora también es Isuzu Autos Ginestra Illa y Lavalle O en Avenida Irigoyen 744 Teléfono 42 5176 O 43 1093 Ginestra te da más Copilibro Todo para que su pequeño negocio o gran empresa cambie la cara Copilibro Mi 3641 La Meca La radio de los clásicos Bar del Roma Porque la historia también se revive con buenos momentos Gym Dance y compañía Te da lo último y lo mejor para tu cuerpo y espíritu Atención entramos a vivir la parte final de 100% Pergamino Con uno de los videos más vistos esta semana en las redes sociales Es el video de la tercer final del básquetbol local La final decisiva La que se jugó a fines del 2016 entre Sport y Gimnasia Gimnasia y Sport Habíamos preparado dos videos iniciales Con las dos primeras finales Ahí sucedió de todo Pero ahora la tercera y última parte Esta es una autobiografía Una pesadilla de lo que vivimos Después del partido final Entre Sport y Gimnasia Llegó el momento de la verdad La tercer final Gimnasia-Sport Faltan 12 segundos Gana por un punto Sport Y va a retomar la pelota En un costado de la cancha Gimnasia Kulel se agarra la cabeza El negro Gómez Fanático histórico de Sport Pasó por todos los colores Negro, blanco, gris Fucsia De todos los colores se puso Se define en los últimos 15 segundos 15 segundos Para cualquiera de los dos Y el negro Escobar lo adelantaba 10 minutos antes Esto se define en los últimos 15 segundos Y así fue El partido está para alquilar balcones Ahí está Ricky Palacio Hasta el chino Darín vino a ver ¿Es el chino Darín o no? Es igual Hasta el chino Darín está presente Ahí está Palito Ballestrassi Con la pirotecnia y la fumita Debajo de la chomba No, no No es la pirotecnia Es la panza de Palito Claro, está muy gordo Ya no es Palito Es Palote Qué gordo que está Y el partido está tremendo Gimnasia 85 Sport 86 Restan 12 segundos Va a mover Gimnasia Y Guillermo Bargiano Lo tiene totalmente claro y decidido Además Él se lo pidió La última jugada del año fue Sí ¿La pediste vos? ¿Es verdad que la pediste? Sí, sí la pedí La última bola Se la van a dar a Marelli Para mí se equivoca la última jugada del partido No cierra bien el partido Sí, sí La gilada siempre se queda con la última jugada Y no es la última jugada El partido empieza en el minuto cero Yo hubiera hecho otra cosa en el cierre del partido ¿Qué hubieras hecho, Carlos? Hago un triángulo abajo con dos pivots Donde Sport en ese momento no tenía pivots en cancha Porque el único pivots que tiene Sport es el número 15, Tortonesi Y ya había salido por 5 Entonces yo busco la pelota abajo Gimnasia jugó la última pelota a Marelli en el uno contra uno ¿Era la lógica esa? No Marelli uno contra uno No, no es la lógica ¿No? No Eso es lo que piensa una persona que no sabe de básquet Pero no me está diciendo, se lo está diciendo al técnico gimnasia No, no Se lo está diciendo al técnico gimnasia Yo lo respeto mucho a Guillermo Una persona que no sabe mucho de básquet Piensa la lógica cual es Y se la damos a Marelli Que se arregle a Marelli No, no es así No es así, pero es así Porque Vargiano lo decidió Y Marelli la pidió Últimos 12 segundos Pierde Gimnasia por un punto Mueve Gimnasia Y la va a definir Marelli Ahí estamos Trata de evadir la marca No puede, casi se le escapa Pero igualmente encuentra un hueco para ir a la bandeja Ganó Sport Atención acá ¿Hubo o no hubo falta? ¿Cuántos fouls te hicieron en esa jugada? ¿Uno, dos, tres o ninguno? En el final de la jugada ninguno Creo que al principio sí hubo un foul Pero bueno En el cambio de la jugada me tocó la pierna a él Y me quedó la pelota atrás Y no, por ahí hubiese llegado un poquito más libre Pero bueno Son jugadas de partido No podemos depender de una simple jugada para ganar el partido En otro momento del partido ¿Se hubiese cobrado falta en esta misma jugada? Te pregunto a vos, Pablo Esper Que estás allá en Pehuajó Siguiendo las alternativas a través de 100x100 Pergamino Lo cierto es que Sport es el campeón O sea, pues vienen todos los famosos Está el intendente allá comprando Acá lo tenemos a Guizio Balciano Presidente El DT de gimnasia ¿En qué momento tenemos contratas? ¿Y dónde? ¿Te acompañas? ¿Y dónde? ¿Y dónde? ¿Para carmar un penas y tomar algo? Vení a buscar para... Para carmar un penas Con la mente más fría Después que pasaron tres días Yo voy a estar caliente igual Estás contento Me lo vas a decir Se la vuelvo a dar a Marelli Sí ¿Te guíes la última bola? ¿Por qué no? ¿Y si la metías? Yo la última bola Se la doy a Marelli No, pero hay que preparar todo Para que Marelli tenga el... No, pero lo que pasa Se abre y juega el Marelli El uno contra uno Contra... Contra el chico de Castro ¿Y si la metía? No, si la metía qué ¿Y si la metía? ¿Y si la metía? Perdón, ¿cómo sale el partido? No, pero si la metía... No, 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 yo no, no Si mi abuela no hubiera muerto Te había visto Claro, claro ¿Cómo sale el partido? Pará, Carlito Uy, casi se la pone La volverías a pedir todas las veces A la última jugada, ¿no? Cuidate Así, así, muy bien ¿No? Esos son jugadores Todas las veces Todas las veces Usted ya tuvo a su minuto Cállese, carabia Diego, Diego, Diego Diego, Gastón Ah, me está gastando No, le estoy preguntando ¿Cómo sale el partido? Perdió 86, 85 Gimnasia ¿Quién? Gimnasia Listo Ganó el problema Ganó el problema Ganó el problema Y ahí está el nuevo campeón 2016 El abrazo de dos grandes El abrazo de dos genios Huguito Cruzat Por Sport Fue un partidazo Con todas las letras El azul de calle San Martín Se queda con el campeonato 2016 La noche En comunicaciones Se vistió de azul Ahí se abrazan Pico y Cruzat Ah, te reí ahora Te reí Y volviste, bro Volviste, bro No, me voy, me voy No, chao, chao No, 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 chao Es por festeja Es el bicampeón Y nosotros Estamos tratando de salir de la cancha Quedamos mareados No encontramos la salida Ay, Dios Que nochecita que se nos viene Noche de mierda Esta derrota me dio hambre Palito Ya veo A esta hora tenemos que estar festejando Y mirá donde estoy En el Mitre Con mi amigo Palito Valle Trace Los dos solos Mi amigo Seba Sacone Una postal tristísima Dos lágrimas Hemos jugado Liga Nacional A Hemos ganado Torneo Campeonato Cuánto ¿Sabes tú que me pongo contento? Porque era la Copa Basilio González Y Basilio González empezó en Sport ¿Sabías vos que empezó en Sport? Asilio González empezó en Sport Y yo dentro mío Si se fue en Sport Si se fue, si se fue en Como Y encima se jugó en el Estadio de Como Algo adentro mío decía No, que se la lleven los pibes ¿Cómo están los mensajes? Digo querido Que te tengo que pedir un favor Nos gastamos todos los petardos Y la espumita Yo sé que ustedes tienen ahí guardada Podemos pasar por ahí por el club Y nos para estar ¿Vos tenés espumita? No, no, yo No es para quien Con la espumita se congeló Venga, las peligrosas No, Héctor, Héctor negativo Entra el mensaje a los locos ¿Vos sabés que entra el mensaje a los locos? ¿Me estás volviendo a lo? Palito, la meñola usó la palomédicina No, que estar loco es Bueno, no dormí Palito Chau Chau A mí el hambre no se me fue Allá se va El hombre de la pirotecnia Y la espumita Chau Palito Debo ¿Teléfono? ¿Teléfono? ¿Quién es? Julio ¿Julio? No hay nada que está en el teléfono, Julio Julio Hola ¿Quién? Julio ¿Qué pasa Julio? ¿Sabes como lo hice en la gimnasia Diego? Dinosaurio ¿Por qué? Porque era grande, pero ayer no hiciste Muy fuerte, muy fuerte ¡Azuuu! No salió un lobito Está muerto el lobito, ¿no? ¿No? ¡Raja de acá! ¡Raja de acá! ¡Raja de acá! ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¡Raja de acá! ¡Raja de acá! ¡Raja de acá! No salió un robo ¡Mira cuánto que hay, dieguito! Pero tenes que untar todo, todo, es mucho, Dieguito, pero es para vos, que sos de gimnasia, y yo soy del Azul, Azul. Basta de pensar, basta de pensar, basta de basquet, pensemos en otra cosa, no hay música. No, 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 que hacen ahí, están en la casa, están en todos lados, se reproduce por todo. Fuerte, muy fuerte. Ahora son todos hinchas de sport, ¿de dónde salieron? ¿de dónde salieron tanto? Si eran 4-5, eran 4-5, era Faraco, era Zabalsa, Benvenuto, De Mayo, eran más que eso, Gassito, Carranza, bueno no, eran 7-8. Edificio Azul también, la puta que lo parió. ¿Todo es azul hoy? Hemos jugado Liga, ya estamos como de ganar al volver, vivimos de recuerdo. Hostia de la cancha, la sensación que... Dame un traguito de whisky, porque lo estoy mezclando, esta sensación que me dejó. Yo no puedo creer que estamos perdiendo el polvo, ¿verdad? No, 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 lo teníamos ahí. El gimnese iba ganando todo el partido, el negocio de gimnese era jugar a la pelota abajo. Aparte que me está tomando todo el whisky, imparta, va a pagar Diego, va a pagar Diego, perdón Juan. ¿Todo es el gimnese era jugar a la pelota abajo? Sí, tenés razón. ¿Tenés razón? ¿Correr? Tenés razón. ¿Corriéndonos? ¿Gan sport? Sí, me voy. Gracias amigo, yo te acompaño. ¿Qué tal? ¿Qué haces hoy muchachos? Muchas gracias. ¿Qué haces hoy? Hola Diego, gracias. Muy amable. ¿Cómo va? Qué gusto, me voy a bolsar con los... Acá los muchachos... Ah bueno, una mesa es famosa. Con mi balsa yo me iré a naufragar. Lito negra. Ahí está Lito negra. El doble delito. Yo sabía que iba a venir. Cantate este mito, dale. Escuchame, la balsa deciste vos, le hizo tanguito, decilo ya. Le hizo tanguito, le hizo tanguito. ¿El vasco te llevó el pote? Un kilo. No, pero ese se alcanza. Tengo un kilo en el auto. Bueno, chau muchachos. Chau. Bueno, viste el día de hoy, Diego. Ah bueno, están por todos lados, están por todos lados. Están por todos lados. ¿Viste? Recién terminó de comer. ¿Qué es eso? Ay, qué linda. Ay, qué linda. Bueno, te voy a felicitar. Gracias. No te digo nada. Muchas gracias. ¿Estás contento? Sí, muy contento. Porque vos jugaste en gimnasia en una época. Yo jugué en gimnasia, tengo tres campeonatos en gimnasia. Y dos ahora con esporte, cinco en total. Cinco en total. Tres y dos. Bueno. Chau, Diego. Sí, la vemos. Hasta luego. La pasada. Chau. Eh, pará, pará. ¿Qué haces, loquito? Vení, dámela. ¿Qué haces, loco? 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 ¡Ahí te la llevo, punel! No, 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 no. El cielo nació entre los dos, azul como el lucero de nuestra vida. ¡Aguante, el azul de mi vida! El azul que me llena de amor. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No es por! ¡Oh, oh, 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 oh! Ah, ¿vos también? Sí, yo soy del por. ¡Oh, oh, oh, oh! Trigo. Triste, pero bueno. Javier. El día para trabajar. El DT de gimnasia, subcampeón. ¿Cómo está? ¿Cómo va? Igualmente. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Segundo, salió. ¿Bien? ¿Bien? Sí. Bueno, ¿qué? Fue un lindo año para el básquet local. Muy lindo, muy lindo, muy lindo. Fue una fiesta, a la final fue una fiesta. Es un derecho de la gente gozar del deporte, más de los chicos. Siempre lo he dicho, los chicos que están vinculados al deporte salen de las prácticas nocivas. Yo a los chicos que veo en el club, difícilmente los voy a dar las plazas. Y bueno, nosotros tenemos que tratar de que estén en los clubes. Esa es nuestra misión, la noche y la de los hermanos. Y es que este amor es azul como el mar, azul como el de tu mirada nació mi ilusión. Azul como una lágrima cuando hay perdón. Tan pura y tan azul que me aburre el corazón. Este amor es azul como el mar, azul como el azul del cielo nació entre los dos. Azul como el lucero de nuestra pasión, un balante a la suya. El equipo puede cambiar de todo, de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, no puede cambiar de pasión. Felicitaciones Sport y vamos por un 2017 tan bueno y emocionante como en el 2016. Por eso decimos, ¡Viva el Vázquez, carajo! ¡Viva el Vázquez, carajo!